Sunar viene realizando ciertas modificaciones hoy en día. Una de ellas es la implementación de la tarjeta de identificación vehicular electrónica, a la cual usted podrá acceder en los siguientes días. A partir del primero de octubre se dio inicio al plan piloto de la nueva tarjeta electrónica de Sunar, con la finalidad de que no vaya a la oficina a recoger la tarjeta en físico y no tenga que hacer un trámite adicional. Si es que se le llega a perder. Sorprendentemente, algunos choferes no estuvieron de acuerdo con esta nueva facilidad que ofrece registros públicos. ¿Y el hecho de cambiar, digamos, de una física a una virtual, digamos, favorecería en algo a los conductores? No va a favorecer, porque siempre van a estar pendientes con celulares, y a veces el policía quiere intervenciones algo rápido. Yo a veces estoy con internet y a veces no tengo, o a veces lo olvido de celulares. Lógicamente se va a hacer un pago adicional, ¿no? Y es algo que ahorita no es el motivo de, como dice, actualizarlo, o que sea algo más moderno. ¿Y en qué le facilitaría, digamos? De repente hacer algunos trámites que congestionan, hacen colas, evitan muchas cosas. Todo estoma electrónico nada más y muy bueno. Pero para mí está bien, ¿no? Preste mucha atención, porque usted no está obligado a realizar el cambio de su tarjeta física a la virtual. Los que tienen la tarjeta física la van a mantener, tiene plenos efectos legales, es totalmente válida. Y adicionalmente quiero señalar que tiene una serie de medidas de seguridad. Un código QR, me muestra la tarjeta, le tomo una foto a la tarjeta y la voy a poder ver desde la base de datos de su NARP. Hasta el momento se han emitido alrededor de 50.000 tarjetas electrónicas, entre matrículas, transferencias, cambio de características, cambio de propietarios y duplicados a nivel nacional. La puedes portar en el celular, la puedes imprimir si la quieres en el papel, para aquellos que quieren tener todavía su papel, la puedes tener una tablet, un dispositivo móvil para cualquier tema de fiscalización. No, me robaron el celular, no encuentro la tarjeta en mi correo, accedo a la página web fundar y la puedo descargar cuantas veces quiera para que la tenga a disposición del ciudadano, del propietario del vehículo. Se estima que el próximo año más de un millón de usuarios se vean beneficiados con la nueva tarjeta de identificación vehicular electrónica. Ayer dimos cuenta como un...